Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Hoy tenemos lo que está pasando en este 2024. Solamente tenemos tres días y, por ejemplo, ya tenemos violentos sismos. En Japón pasó una alerta hasta de tsunami en el Pacífico. ¿Qué pasa? Hubo un terremoto de 7.6 en la calle de Richard provocando olas de tsunamis, provocando grietas. No sé si ustedes vieron los videos que estaban virales, que habían como olas en la calle, o sea, literalmente moviéndose los ladrillos y las calles agrietadas y abriéndose. O sea, fue algo demasiado terrorífico para comenzar el año de que con esa noticia. Yo siempre he dicho como que Japón y Chile son los países que siempre están afectando cosas así. ¿Por qué? Porque están en el medio. Y esto que está pasando, de verdad que... Japón está rodeado de volcanes y eso hace que haya muchos sismos y también como que las olas de los tsunamis que vienen van a pasar los 5 metros de altura. O sea, eso es súper, súper grave, súper grave. Imagínense si una ola de menos de 30 centímetros revuelca a una gente en la playa. Imagínense una ola de 5 metros, todo lo que sería capaz de destruir. Las aceras en la calle se partieron hacia la mitad. O sea, un desastre totalmente. Y ellos, entre comillas, están preparados para eso. Tengo que resaltar algo de Japón. A pesar de todo lo que pasa en Japón, que Japón creo que es uno de los países que más problemas tiene entre sismos, terremotos y todo lo que pasa con el agua y todo esto, es un país rico. O sea, ellos están tan preparados para todo lo que pase. Porque por lo menos ustedes ven acá, aquí pues pasan sismos muy suavecitos. Y en Venezuela es un país sísmico, pero no pasan tsunamis nunca. Y aquí es más de tsunamis, de agua y todo eso. Y nosotros estamos cero preparados. O sea, aquí llueve y sin onda. En Venezuela es un sismo, un desastre. Y miren cómo ellos están preparados y les pasa de todo. Y a la semana ya están ready para seguir trabajando. O sea, son un ejemplo de un país súper desarrollado. Y también las bases arquitectónicas son muy diferentes. La gente se hace en las edificaciones para. Aquí no. Aquí es, si te dan un empujoncito. También tenemos que resaltar también que la educación en Japón es muy buena y la gente está preparada para cualquier desastre natural. Nosotros no estamos cero preparados. Tomándolo como ejemplo, y le agarro la palabra a Fiorella, eso nos debe dar una lección de que nosotros tenemos que tener más conciencia con todo este tema. Y no verlo como que, bueno, es algo que quizás le pasa a ellos, pero no nos puede pasar a nosotros. Que es algo que nunca está probable haberse. O sea, yo siento que debemos agarrarlo como conciencia y prepararnos más. Preparar a los estudiantes, ¿sabes? Ese tipo de... ¿Cómo es que se le dice? Preparación y ya los entrenamientos. Hay videos en TikTok, en las escuelas también. ¿Cómo evacuar? Sí. ¿Cómo evacuación? ¿Cómo poner si estás en una clase del escritorio? ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo usar un extintor? Nosotros no sabemos. Un extintor, eso pasa en cualquier lado. ¿Por qué lo hacen? Y nosotros no sabemos usar un extintor. Bueno, yo no sé usar un extintor, no sé ustedes. Lo hacen, yo sé que lo hacen, pero honestamente la preparación no es tan efectiva. Otra cosa también, en México hay alarmas de sismos. Nosotros no tenemos nada de eso. Y obviamente pasan sismos. Entonces, suena la alarma porque tú bajas de una vez sin que haya pasado el sismo. Cuando tú estás llegando al piso uno, es que va a temblar. Entonces, como que nosotros de verdad necesitamos más preparación. Y cada vez el mundo, la tierra, el mismo calentamiento global, la basura, el fenómeno del niño, todos los cambios que sufren climáticamente influyen a que nosotros cada vez tengamos más problemas de ese estilo como sismo, tsunamis y cosas así. También acabé de regar que en California, también empezando el año, hubo un sismo. Este fue un poco más suave, de 4.1. Fue más en la costa, pero es lo mismo que vengo diciendo. Que cada vez, anualmente, los mismos fenómenos naturales van creciendo más por la misma... Es nuestra culpa, porque es nuestra basura. Somos que nosotros no sabemos cuidar un ambiente, talamos árboles y todo eso hace... Ah, bueno, también la sobrepoblación mundial hace que ocurran todos estos desastres naturales. Hubo un video viral de una gamer que estaba en vivo en ese momento y recibió, según dos antes, a su teléfono, la alarma del sismo que pasó allá. Allá están a otro nivel. Preparadísimo. Tú sabes que no solamente el 2024 viene con desastres naturales, también viene con desastres sociales, que somos a veces... Nosotros a veces podemos ser nuestros peores enemigos en el mundo, que es el caso de Israel y Palestina. Que recuerdan que hace tres meses comenzó una guerra horrible, en el cual salieron videos inhumanos, donde se mataban mujeres, niños. El gobierno de Israel acaba de comunicar de que la guerra va a seguir. O sea, ellos no tienen un... O sea, no tienen la intención de parar independientemente de todos los ataques internacionales que ha tenido Israel por todas las cosas que ha pasado. Yo hasta donde entiendo, es un problema como territorial, porque hace mucho tiempo... Hay un acuerdo que se rompió, que se hizo entre ellos, un... ¿Cómo es? La franja de Gansa. De Gansa. Que suponía que era de Israel o de Palestina. No sé. El punto es... No recuerdo bien. El punto es de que ojalá, ojalá puedan ceder con esa guerra. Sí, puedan ceder. Porque si no le cuentas, ¿qué es lo que más me duele? Están pagando a personas inocentes. Sí. Niños. Niños. Niños, mujeres, personas que ni siquiera tienen... Pero no tienen nada que ver en ese problema. Y también entiendo... Lo que pasa es que el tema es súper largo. Y entiendo que los dos tienen la razón. Si tú supieras, los dos que están peleando por los que están peleando, tienen su razón porque unos entienden que es su territorio, los otros entienden también que es su territorio. El otro no tiene ni lugar donde vivir. Entonces ellos van a pelear por lo suyo. Cada quien pelea por lo suyo. Y que ese problema se desbarate va a ser súper complicado. Que uno de los dos decida ceder va a ser complicado. Y hay uno que tiene mucho dinero. Creo que es Israel que tiene más dinero que los otros. El problema es el poder. Ajá, exacto, el poder. El poder, tú sabes que envenena las mentes. Por otro lado, hablando de poder, hoy tenemos la noticia de que apresaron al arquitecto Emanuel Rivera. Está en la Procuraduría General. Lamentablemente lo acusan de 38 querellas aproximadamente. Dicen que... Porque saben que él tenía el caso de que ha revendido inmobiliarias. Todo esto fue a través de su inmobiliaria Indies Arc. Fue encabezado por Jenny Berenice. Todavía se está como aclarando la situación. Se está investigando. Pero ahora mismo está arrestado. Mucha gente feliz. Claro. Del ladronazo que es. Y que en realidad uno también dice, hay los derechos otra vez. No. No, no. La única que cuenta triste por él son su familia. Claro. Porque a mí me da dolor que una persona... Su ahorro, su vida entera, reuniendo para tú soñar tu casa, comprarlo. Con tus hijos, todo esto. Y vienes tú a agarrar y revendes esa propiedad y haces un fraude. Haces un robo. Coincidencialmente, yo estaba hablando con una amiga que trabaja en el Estado y ella me dice que su jefe le llegan casos así muy frecuentes de temas en donde se revenden viviendas. Y yo quedé loca porque de verdad fue hace unos días casualmente. Estábamos hablando y ella me dice, Sabrina, te estoy hablando de que llega gente reclamando, llorando, diciendo como que mira, este es mi título. Y le dicen, señor, ese título no es suyo. O sea, esa casa no es suya. Esa casa la han vendido ya no sé cuántas veces. Esa casa le pertenece a fulano. O sea, tú sabes lo que es tú jugar, como tú bien dices, con ahorro, jugar con préstamos, jugar con problemas, con situaciones en las que mucha gente, la gente ve esto como una meta. Lo mejor que le puede pasar es que caiga preso. Porque si no iba a caer preso a alguien en la calle, le iba a matar. Y tú sabes que lo que más me ha dado dolor es... Sí, claro que sí. Mira, él estafó a un familiar de la coreana y le quitó 15 mil dólares. Entonces, ¿cómo estás el familiar de la coreana? Eso es lo que tú dices. Eso es lo que yo digo, que tú no estás robando arroz y huevo porque tienes hambre. O sea, 15 mil dólares es muchísimo dinero. O sea, no es que tú me vas a decir, mía y me estoy muriendo de hambre, me robé un arroz para comer. No, eso no es justificable de ninguna manera. Y a mí no me da pena por él. O sea, me da pena a la gente que él robó. Porque tú no sabes toda esa gente que dijo, bueno, vamos a comprar este apartamento y el año que viene tenemos un hijo o una pareja de esposo. Ustedes vieron el documental que hicieron en los noticiarios que la gente daba su testimonio y eran con la lágrima diciendo, nosotros duramos como pareja desde que nos casamos 10 años de casado, ahorrando 10 años de ahorro para poder comprar un apartamento de hijo. Es que no es un tema muy ajeno porque uno tiene que ser honesto. ¿Cuánto tú no tienes que ahorrar o qué tantos sacrificios mentalizarte, plantearte? Y año tras año tú dices, bueno, quizás hoy no, este año no pude, pero el año que viene, o sea, estamos hablando de un apartamento, un sacrificio. Y todo el que está viendo actualmente el mundo inmobiliario está viendo lo caro que están los apartamentos. Solamente coger un cubo para comprar, son 5 mil dólares. Comprar una casa en estos días, o sea, por eso que sé que es de mucho dinero, que fue el fraude, es algo inhumano. Yo mismo quiero comprar un apartamento y yo digo, pero ¿con qué fuerza? Imagínate tú que tú dices, ¿con qué fuerza? Y ese tipo agarra y te roba 30 mil dólares, que son tus ahorros de 15 años. Yo me muero, Jessica. Lo que pasa es que hay que estar en un zapato. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, lo primero es que se está haciendo justicia y ya el primer paso se dio. O sea, ya la persona la tienen allí y ya lo que toca es que aclaren todo. Así es, bueno, por el mismo lado, volviendo a Asia, pasó un suceso en Tokio, en el aeropuerto de Tokio, donde dos aviones colisionaron. Fue uno comercial, uno más grande, con uno más pequeño, de guardacostas. Ahí habían seis, lamentablemente uno solamente sobrevivió y está súper herido, que fue el capitán, pero los otros fallecieron. Y del vuelo comercial, el más grande, de casi 400 personas, 17 salieron muy heridas. Pero que las fotos son devastadoras. O sea, eso está carbonizado. Y eso, que del más grande se explotó la turbina, ¿verdad? Pocos salieron heridos. Porque eso estaba allí. Y pudieron saludar a muchas personas. Sí, sí, eso tuvo fuerza. Desde el primer momento en el video se ve que eso iba a ser un impacto horrible. Porque tú ves el fuego, ves como, ay, no, 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 no. Pero tú sabes que también aplaudieron el hecho de los tripulantes y la población que era. Porque ellos se salvaron por la organización que tenían en ese caso de emergencia. Entonces, eso también nos da a nosotros una alerta de nosotros también cooperar. Nosotros los dominicanos que prohibimos que nosotros sabemos más y no sabemos nada. En momentos así, vamos a llevarnos de las autoridades, de las personas que saben, para que así todos salgamos bien en un caso de un accidente. Tú sabes que para eso mismo son las charlas. O sea, cuando no le dan charlas, es para que tú en el momento de, tú sepas cómo actuar. Porque lo peor que a ti te puede pasar es que la mente te juegue sucio. Y te desespera. Y su reacción es por impulso. Porque muchas veces, yo he leído eso, uff, infinidad de veces. De gente que se pudo salvar, pero por un impulso no se salvó. Mira, por ejemplo, las charlas que le dan a los que se sientan en las salidas de los aviones. Por ejemplo, a mí me gusta sentarme en la salida de los aviones porque yo soy muy grande. Y si no hay primera clase, me tengo que sentar entonces en la salida para la amplio. Ellos te dicen, ¿tú hablas inglés? Y tú tienes que decir, sí. Y ellos te preguntan en inglés y te hacen varias preguntas para ver si es verdad que tú sabes inglés. Y te dicen, ¿tú te quieres quedar sentado aquí? ¿Qué es tu responsabilidad esto, esto y esto? Y te preguntan en inglés, ¿tú sabes el compromiso que es sentarse aquí? Y tú dices, sí, apruebo. O sea, tú apruebas, él te da una charla a ti independiente de todo el mundo. O sea, ellos te dicen a ti, mira, la puerta te abre así, así, así. Y ya tú sabes, tienen un compromiso con la sociedad. Y ahí se ponen a dar la charla común. Y tenemos que tomar conciencia también porque les voy a contar algo. Nosotros los latinos nos creemos como, ¿será Superman? No sé, porque en general, no solo los dominicanos, los buenosianos también les pasa eso. Yo agarré un crucero hace mucho tiempo en Venezuela, ¿no? Y está en la charla de cómo, cuando hay un choca, ¿no? Cuando pasa lo que sea, cómo salir de los cruceros. Los niñitos, no, los 14, 15 años, no tomaban la charla y llegaban al campamento del crucero. Decían, ay, yo no hice la charla. Y te daban tu boche si tú no hacías la charla. Entonces, ¿qué se ríe? No, termina, mi amor. Tu campamento en el crucero. ¿Tú estás viendo? Sigue hablando tu campamento. No, 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 es noticia, dale. Ok, entonces los niñitos decían, ay, yo no lo hice. Más que todo, mira, los venezolanos eran los que más hacían eso. Y yo decía, como, ¿qué es loco? O sea, ellos no saben lo que puede pasar aquí. Y ellos no van a saber cómo salir del crucero. Ellos no saben en qué barco se tenían que montar para salir. Porque cada habitación tiene un barco en específico que es el que tienes que agarrar. Sí, pero no hablo por los venezolanos, hablo por ti. Pero es que yo hice mi charla, fueron los que llegaban al club del campamento del crucero que no hicieron la charla. Hasta en los aviones, tú ves a cualquier persona, hasta americano, que cogen el celular y se quedan así. Porque ya están acostumbrados a la charla de los aviones. Pero cada charla es diferente y hay que tomarle, prestarle atención. Porque si usted monta un Boeing 747 o cualquier diferente avión, son diferentes mecanismos de salida, de dónde están los dos en la vida. A veces, ¿sabían ustedes que el asiento de los aviones se desprende porque es un saldo a vida? O sea, un saldo a vida es de que flota y que tú puedes abrazarlo y ya. Pero hay aviones que no, ¿entiendes? Entonces hay que prestar atención. Y sobre esta noticia también, he leído mucho de que cuando chocan los aviones o pasa lo que sea con los aviones, es muy raro que la gente sobreviva. O sea, en verdad sobrevivió muchísima gente para lo que pasó. Sí, que eso me iba a decir. Ellos, o sea, en Japón, Asia en sí, son muy organizados. Porque incluso hay videos que se filtraron en Twitter. De ellos grabando la turbina, prendían fuego. Tranquilitos. Y ellos saliendo tranquilo. Y así yo, 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 yo. ¡Ay, ay! Y dando gritos y corriendo. Mira, tú sabes que ayer pasó algo que está trending en Twitter, en todas las redes, en el Quisqueya. Un juego de Licea y escogidos. Ay, ay, ay. Unas damas, unas chicas de valor, se bajaron a golpe. ¿Tú no viste? ¿Tú no viste? ¿Tú te vieron eso? ¿Tú te vieron eso? pero era Jackie Chan en la cuerda roja el rey misterio, tú no viste como esa muchacha le voló, había una gente parando ahí, era una muchacha y dice no, no, no se den mis amores y ese muchacho se tuvió en la tercera cuerda y cuando brincó que le cayó allá como una cacata, mira la placa se tiró de los bleachers pero hay diferentes hipótesis la primera hipótesis fue que fue por un lío de boletas que no lo creo no lo creo la información la saqué de Ana Luisa que hace unos hilos en Twitter durísimo, me encantan, me encantan sus hilos el punto fue que esa es una de las hipótesis la segunda hipótesis que es la que yo creo rompe supuestamente las chicas estaban, dos chicas estaban atacando a Sergio Alcántara el pelotero de los tígeles resulta que supuestamente alrededor de ellos le estaban abusando de todo a Sergio, adivina quién estaba cerca de ahí la familia de ellos la familia de Sergio entonces supuestamente si fuera en tú me dices y yo te diré entonces la familia se comió a la dos locas a la que sacaron ay sí supuestamente pero pero también hay otra hipótesis ¿cuál? que supuestamente hubo un lío de falda hubo un pelotero que es la magnífica idea de sentar a la punta en una y ella veía que cada vez que ese pelotero iba bateado como que boceaban del mar de la cuenta y ella agarraba y se miraba y dice pero tú estás como boceando mucho di que dale papi y yo digo ey ¿por qué ese papi? y por qué van a ir a él y tú no boceaste así ¿por qué tú no boceaste así con ese? no espérate tú vas a ver y con cuando no boceaban y con serio tú no viste que había como un meneo así ellos hay unos chives pero buena que está la la muchacha son bellas tú no viste se les invitaron unos videos de un bikini muchachos esos tuiteros buscan mucho miren voy a aprovechar y vamos a felicitar en instagram arroba lovely rayita bajo reynoso 97 l o b pequeña e l y rayita bajo piso reynoso con y 97 damos el instagram para que venga la bacana rcc media ella fue la ganadora de un aire acondicionado que estuvieron de 12 mil de 12 mil BTU que estuvieron rifando en rcc media y la bacana y voy a aprovechar hoy ombliguito de la semana sabrina ayer nos dio una noticia triste para nosotros y buena para ella porque hablo de triste para nosotros porque como dijo cala en la vida hay que dar pasos en la vida hay que dar eslabones y pininos y nos comentó que ella tiene su bendición que es su bebé de este año del 2023 bueno ahora 2024 pero que además de eso ella está haciendo una productora de televisión que ha sido la carrera que ella siempre le ha dedicado amor que ella siempre ha querido y que tiene años ejerciendo pero que al igual que carla en su momento el tiempo en jessica ya llegó a su final porque ella va a seguir creciendo y nosotros desde este lado sabri te decimos que te queremos mucho que te admiramos y que estamos orgullosos de que ese tiempo te haya llegado porque yo siempre he dicho a las personas cuando le llega su tiempo tú tienes que dejarlos volar y tienes que dejarlos ser y es una bendición que desde el día uno haya sido parte de jessica en punto y queremos decirte yo sé que esto va de parte de todos que van a seguir llegando más bendiciones a tu vida y que no solo vas a llegar aquí eres una mujer joseadora luchadora y que vas a volar demasiado alto este era el empujoncito que tú necesitabas para seguir cumpliendo tus sueños amiga te amamos gracias por todo de verdad nuestra compañera nuestra amiga nuestro todo de verdad que sí te amaba en el show y te amé aquí no 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 de verdad que Sabrina te deseo lo mejor del mundo porque te lo mereces eres una fajadora realmente eres una vas a ser una pieza difícil de reemplazar porque hablas demasiado yo tengo miedo ahora con lo bache va a ser fuerte pero sé que te va a ir bien tú sabes que independientemente de compañeros somos amigos y conmigo siempre vas a poder contar con y con todo el equipo sé que Jessica en punto siempre va a ser tu familia tú sabes que yo voy a extrañar más de ti todos tus cuentos no 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 en serio todas tus experiencias tú tienes demasiada experiencia y tú has sido una luchadora una persona que sabes cómo combatir cada batalla y eso me enseña mucho a mí también porque cada vez que tú dices una anécdota o que tú dices ah mira pero tú sabes que yo tengo una prima eso me da una risa de diablo eso me cambia el mood de verdad yo te quiero mucho tú lo sabes y nada mucha suerte gracias gracias por creer en el proyecto y por siempre creer en nosotros y darnos todos los consejos que nos das de verdad gracias ¿por qué te vas egoísta? eres muy egoísta llego Dudy y ya se va no así te amo Sabrina te amo hay gente que nace para brillar y Sabrina es parte de eso y de hecho siempre lo dijimos desde el principio siempre buscando algo más siempre siendo esa luz siempre siendo esa guía siempre siendo esa buena amiga buena compañera buena mujer y yo entiendo que desde el momento donde tú quieres abrir las alas y emprender pues nosotros de corazón y lo sabes siempre vas a estar aquí el productor también que te quiere y que te ama y que te adora tiene unas palabras lindas para ti que además de ser productor es tu amigo bueno Sabri tú sabes que siempre vas a estar por ti en los momentos que más necesites tanto lo personal como lo profesional siempre vamos a ser un equipo como nos llamamos y nada llegó el momento de romper y de demostrar de lo duro que eres en la producción seguir haciendo es que tú no eres productora de videos musicales de ayer o sea tienes muchos años haciéndolo bueno y llegó el momento de darle con fuerza como toda la vida tú lo has querido hacer así que a romper yo no quiero hablar tienes que no recuerda baby brain el baby brain tengo baby brain bueno señor me agarraste desprevenida me agarraste muy desprevenida porque no sabía como que iba a ser así como que ya cala cala no me caes bien ya la verdad es que por respeto al oyente porque yo siento que me gané sabes un puestico en cada persona que nos escucha si tomé la decisión de hacerlo pero antes de todo yo quiero darte las gracias desde el fondo de mi corazón porque si tú supieras mira la vida sabe como hace sus cosas porque yo soñaba con trabajar contigo y Dios me lo cumplió todo esto yo no solamente lo veo como un escalón no lo veo como un tiempo yo siento que pertenezco a este proyecto y que le doy gracias a Dios por permitirme estar acá porque todos los días saco algo nuevo aprendo muchísimo como profesional me fortalecí demasiado pero si es verdad que yo entiendo y esto lo diré y lo mantendré siempre cuando uno conoce su propósito primero le tienes que dar muchas gracias a Dios porque hay gente que pasa por la vida sin conocer su propósito y segundo tienes que respetar los tiempos porque la vida es un ratito y yo me estoy arriesgando pero yo creo que por eso lloro porque no lo hago por querer irme lo hago por arriesgarme o sea así como puede irme excelente puede pasar lo que sea yo tomé la decisión porque me estoy escuchando más sin embargo les repito o sea que ustedes pertenezcan a mi día a día obviamente me duele me duele como que tú sabes que no sea así totalmente les doy muchísimas gracias por el aprendizaje como bien dice Eric no es desde ayer que yo trabajo en producción tengo mucho y tomé la decisión de arrancar de lleno me seguirán viendo obviamente en la creación de contenido quiero seguir trabajando en mi marca quiero seguir trabajando en mí y que Dios me guíe quiero dedicarme obviamente a mi bebé entonces les doy las gracias estamos orgullosos de ti te queremos mucho y no hay mal que por bien no venga aunque nosotros nos va a entristecer la realidad es que el momento cero que arrancó Jessica en punto siempre dijimos esto es un momentito que hay que aprovechar ¿se recuerdan? sáquenle provecho a lo máximo tú llegaste a donde tienes que llegar y es tu momento de volar y si tu voz interior te dijo yo quiero ahora darme mi marca producir como lo tienes haciendo años no es de ahora y dedicarte a ti eso es lo que tú debes de hacer yo te felicito por ser valiente y tomar esta decisión no todo el mundo tiene el valor de hacerlo muchos se quedan por miedo de que ¿qué va a pasar? y si no me va bien si no te va bien esta es tu casa siempre te amamos mucho te queremos eres parte de esta familia bendiciones para ti para Aurorita y para tu esposo José Carlos una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto